Y a bailar con Junior Vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada a ti te gusta usar Yo se que te fascina que los chavos te vean De que te les antojas algunos se babean Sabes que eres bonita todo te queda a ti Tu siempre estas luciendo como un maniquí Lo humano que tu tienes que eres muy coqueta Que hasta para ser tráfico si vas por la banqueta Porque eres coquetona Tu eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Porque eres coquetona Tu eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por coqueta Si vamos de paseo o vas a trabajar Ropa muy entallada a ti te gusta usar Yo se que te fascina que los chavos te vean De que te les antojas algunos se babean Sabes que eres bonita todo te queda a ti Tu siempre estas luciendo como un maniquí Lo malo que tu tienes que eres muy coqueta Porque eres coquetona Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por... Braseo Braseo Oh, 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 ahora hijo Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por... Ya no te quiero por... No sabes mucho cantar Porque eres coquetona Porque eres coquetona Tú eres muy coqueta Porque eres coquetona Ya no te quiero por... Ya no te quiero por coquetona Gózala, gózala Pa-pa-pa-pa-pa-paisala ¡Gosa de cumbia! 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 Nos quedamos solos Como cada noche Yo te siento triste Y sé muy bien Por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho El amor se acaba Y quiere terminar Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar La vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Puedo estar lejos de ti Cómo soportar La vida entera ya sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí Abrázame Yo te amo Yo te amo Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero Y te quiero Y te quiero Yo que en un momento Te quiero Sin ti Cómo soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te juro que yo no puedo vivir sin tu amor Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad descansaré Hasta tenerte otra vez, y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Braseo, Braseo, Pálico Braseo, Braseo, Braseo Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad descansaré Hasta tenerte otra vez y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito